Bueno y de nuevo el mantenido Que no quieres hacer nada, que tú eres un mantenido Y ni vergüenza te da, que se enteran los vecinos Que no quieres hacer nada, que tú eres un mantenido Mantén, mantén, mantenido Mantén, mantén, mantenido Ya son las doce levantarte a trabajar Mantén, mantén, mantenido Mantén, mantén, mantenido Que los brillantes ya tienen que ir a tocar Si te levantas temprano, te largas para el jardín Luego de desayunar, vuelves a echarte a dormir El vivo vive del bobo, el bobo de papá y mamá Que pierdes el que le gasta y tú vives de tu mamá Bueno y de nuevo el mantenido Mantén, mantén, mantenido Mantén, mantén, mantenido Ya son las doce levantarte a trabajar Mantén, mantén, mantenido Mantén, mantén, mantenido Que los brillantes ya tienen que ir a tocar Y de nuevo el swing, swing brillante Y como dice el de las comiquitas Mayita, dame el guarapito Ahí nomás ¡Víctor! ¡Vámonos! 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 Tierra con la fortuna Ya son las doce, levántate a trabajar Mantén, mantén, mantenido Mantén, mantén, mantenido Que los brillantes ya tienen que ir a tocar